El rector del Colegio La Salle de Ocaña, Emilio Alfonso Vergel Bayona, dio a conocer que el enorme hueco que se originó en el patio de recreo de la Escuela José Antonio Galán, afectó a toda la sede, generándose un riesgo generalizado que impide retomar las clases el próximo lunes 8 de julio. Vamos a tener una reunión a las 2 de la tarde del día lunes 8 de julio, vamos a entregar boletines, vamos a hablar con todos los padres de familia, porque la intención es plantearles que sigamos trabajando en la jornada de la tarde de la sede central del Colegio La Salle. Quiero decir que la jornada de la mañana y la jornada de la tarde de José Antonio Galán, a todos las fusionamos, las unimos, las reunimos y trabajarán en la tarde en la sede central del Colegio La Salle. La medida de acuerdo con el rector Vergel es temporal y con ella se busca no retrasar el calendario escolar de los niños y jóvenes, ahora el horario de clases es de 1 a 5 de la tarde. Esperamos que esto, en el transcurrir de un mes, se pueda resolver, pero tenemos que pedirle la colaboración y por eso es que vamos a llevar a la Secretaría de Educación para que revisen, para que envíen personas científicas, técnicas, que nos den un concepto, cómo quedaron esas infraestructuras, si son viables para poder seguir trabajando, porque nosotros no vamos a meter 600 estudiantes, no vamos a meter más de 20 docentes que tenemos, no vamos a meter ningún personal administrativo y de servicio, porque se puede correr un riesgo que ojalá Dios nos lo permita. Y agradecemos a ustedes, a TV San Jorge, que ha estado supremamente preocupado, que nos han estado siempre abordando para informarle a toda la comunidad, que le demos este sentido, este sentimiento de tranquilidad, de que nosotros estamos, los directivos estamos muy atentos, el gobierno municipal, departamental, todos estamos muy atentos a resolver este grave e inmenso problema que se nos presenta en la Escuela José Antonio Galán. El Acueducto Independiente de Amigüay se encargará del relleno del tramo afectado y la Secretaría de Infraestructura será la encargada de la cimentación, obras civiles y arreglo de paredes agritadas para brindar protección de los niños en la Escuela José Antonio Galán.